vamos al mundo de la belleza el mundo de las pasarelas en este caso es que magali febles le pide a karen ya porque la supere y le dé su respectiva banda villalona la directora nacional de la franquicia mis universo república dominicana magali febles le pidió una vez más a la modelo y comunicador a karen ya port de que la supere y la suelta en banda un poquito de contexto durante de las declaraciones y es que ustedes saben que cada día por ha sido una constante crítica de carne ahí está esa bella dama pagal y febles y entonces pues magali fue le respondió para trabajamos de la declaración de magali mira mira después de eso el cara ya por puso en sus y en su instagram que está escuchando voces o es un fantasma que está hablando eso es en respuesta a lo que dijo magali pero mira según villalona me me dio información que se me había borrado el chisme viene en donde cuando la dominicana mariana down y no llegó a las 20 finalistas karen ya por muchísimas personas más del medio de que tampoco son del medio gente normal acabaron a magali fele ya sí me acordé lo que tú dijiste que ella también asesoró a otra persona de salvador al salvador exactamente y todo el mundo la acabó porque si usted es la que está ayudando a la de aquí para que tiene que se pone otra y ahí ustedes tienen que quedar verdad entonces esa fue la situación que pasa que karen la acabó karen ya por duró un tiempo exactamente su estilo fino de y tú sabes eso de ella claro a mí me encanta como ella habla entonces miraba ya qué pasa que ella con su finura le dijo la cosa verdad a lo cual se llenó de odio magali en esta entrevista vaya que me suelte en banda pero lo que magali tiene que entender es que realmente karen quien sea está en su derecho de opinar porque nunca se había visto a mi entender una persona que es asesora en un miss universe y tiene que estar pendiente a la tuya tu cartón como decimos aquí y está atendiendo a otra la otra sí pasó y la de aquí no que lo importante porque tú dominicanas tú no eres salvadoreña amiga y eso es lo que pasa y no solamente como eran a down y con muchísimas otras más se ha perdido el enfoque porque parece que aquí como si me aquí voy brillo de magali se perdió por eso es que karen ya por ha dicho que ya le encantaría tomar el puesto de magali karen ya por duró un tiempo con una academia de modelaje para niñas mucho tiempo que ya trabajaba en la televisión y ella es muy buena y tiene destreza en esta parte porque no da la oportunidad que saca de los vegetales vegetarios un ching hay que la oportunidad persona con nuevas ideas personas que saben que están incursionando y todo eso y karen tiene visión y hay que darle y se le puede dar la oportunidad y esto es lo que opinan yo creo que no solamente carne como yo decía muchísima gente hasta aquí los muchos no saben de belleza lo dice porque uno ve cosas no dice con chale son cosas que se salen de las manos otra cosa que voy el boche que dio karen ya por fue un boche fino de eso que ya da pero la respuesta de magali no para mí no fue la correcta de que a karen que me superi me de mi banda o le doy su banda lo que sea como que el dialecto de ella de una mujer que entrena señoritas para hacer de alta clase y refinada no debe de ser así puede decir sabe que siempre lo tiran para el chisme puede decir bueno yo no opino nada esa es la opinión de ellas a mi persona ella está en todo su punto de hacerlo ya con eso ya no tiene que estar no porque a karen que me de mi banda con esto a karen que me de mi banda como que eso no lo veo bien de parte de ella por eso que ya se ha ganado como que esta cosa en las redes que la acaba por su actitud como que es muy diferente a la magali que uno conocía o que inició en este proceso debemos de la compostura porque que tú nunca le va a caer bien a todo el mundo nunca le va a agradar tu trabajo a todo el mundo entonces no puede ser que todos estemos equivocados en eso si de unos años para acá hemos visto ese desbalance ese descontrol en tu trabajo guiándose yo no soy experta en eso yo te dando una opinión si las personas que ven eso lo consumen ven que no han hecho un buen trabajo que es un desnivel tiene todo su derecho de opinar porque la vida es así si no opinan de ti no saben de ti y te conviene que opinen de ti porque te están dando están dando de siempre se ha dedicado en ese ámbito a la belleza a hablar de eso y es de una opinión nada más a la respuesta de parte de magali para mí fue tú mucho como yo digo si no responde le finalmente también esa fue su opinión lo de guay pues cada quien tiene derecho se lo quiere más de su plataforma yo si no te si no es ofendiendo a nadie ni mencionando un familiar ni una mala palabra algo descompuesto tiene derecho a ser su opinión no imagínate es un lío tú sabes que está esta mujer ha sido un foco de controversia magali yo no la conocía y la conocí fue hablando aquí de que como con villalona que la trae mucho el tema yo no sabía de la existencia de esa mujer pero ya sé que ella es la que controla el mismo universo que no sé por qué no se lo ponen a otra gente ya no sé cómo se maneja eso pero debiera a otra gente a aspirar la misma karen ya porque tiene tiene más ya por ya porque tiene que tiene más presencia tiene más y beben acá y sí que ya es más como tú sabes yo hago como más representable para eso y más el huevo que puso esa señora madre y feble con tal de que apoyando a la de salvador dando la asesoría pero ella es la puso un huevo puso un huevo república es una antipatriota es una antipatriota realmente y ya claro que estoy y así que hay más en una cara en el evento oye de oye edwin lo que me dijo como que ella como persona ya muy como te digo ella es muy auténtica tibio ella es lo que ella es una mujer así de campo tú la bella normal con su pelo de peinata en el campo aquí mi gente con la manguera del agua aquí tú sabes mujeres porque yo no voy por nadie yo no me voy a ver y ver ven acá no pero esto es fuerte me encanta como sella como madre también y como persona y por eso que a muchas mujeres les simpatiza en la red de tuve que tienen su fandom con ella porque que ella tiene esa gracia esa ocasión y eso es lo que la caracteriza por eso en muchas personas están de acuerdo con que ya está de un día tomo el mando pero hay que averiguar y bailarones de tu tarea para mañana averiguar cómo es esto para que se cambia magali entre otra gente se fue votación hay que hacer un taller o como tenemos una votación es exactamente una relación cada cuatro ya ya con magali en mi república ya yo estoy casi rindiendo me dejando eso como espectador verdad porque yo soy una persona que es una tradición y veloje de que de que me tiene un trance al alfa fue al museo universo me tengo un trance ya eso para mí eso no existe eso no eso no yo entiendo de la marca y todo el mundo tiene que dejar